Bueno, hoy os traigo un nuevo vídeo al canal, hoy os traigo las diferencias que yo he notado al ponerle el protector a la MM2. Si queréis ver la review completa de esta pala os la voy a dejar en la primera línea de la descripción, ya que en este vídeo simplemente hablaremos un poco de las diferencias que yo he notado de pasar de no tener protector a ponerlo, ya que me dijisteis que esta pala con protector cambiaba bastante. En el apartado de comunidad os dejé una publicación en la que os daba elegir entre dos protectores, uno más fino que pesaba menos y este que es el que decidisteis que pusiera que era un poquito más gordo y pesaba 11 gramos. La pala se me ha quedado en 373 gramos y un balance de 25-4. Así que nada, voy a pasar a hablar de las sensaciones que he tenido con ella con el protector. Vale, en el fondo pista es donde yo pensaba que más iba a penalizar el tener el balance un pelín más alto como nos sube con este protector, pero la verdad es que la pala la he notado bastante similar. No noto tampoco que suba excesivamente lo que es el balance, sino que lo notas medio, entonces la pala sigue teniendo buen manejo. Sí que es verdad que el manejo lo notas un poquito peor de lo que la notas sin protector, es normal, pero no pienso que te penalice mucho el tener el protector en el fondo pista ya que la pala sigue trabajando muy bien y es bastante polivalente en el fondo pista con esa ayuda que nos da, con esa salida de bola. Y la verdad es que la pala en el fondo pista yo la noto bastante similar. Sí que es verdad que a lo mejor notas que al tirar un pelín más de lo que es la cabeza, alguna bola se te levanta más que cuando no llevabas el protector, pero no me parece que sea nada preocupante. La verdad es que las dos sin protector y con protector se notan más o menos igual. No. ¡Gracias! 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 Vale, en la zona de la red yo diría que la pala era uno de los puntos fuertes que tenía, ya que era con ese manejo tan bueno una pala muy ágil, una pala que te permitía ir muy rápido a todo. Yo noto que con el protector es una pala un pelín más lenta, una pala en la que tú te tienes que esforzar un poco más, no es nada exagerado pero sí que noto que la pala pierde un poco de manejo con el protector, por lo menos con este gordo. Y sí que es verdad que ahí noto que la pala es algo más lenta y que la punta a lo mejor en alguna volea que vayas un poco tarde es más fácil golpear detrás o que la punta se te echa hacia atrás porque te tira un poquito más de arriba. Entonces yo diría que en ese aspecto cuando quiero jugar una bola más ofensiva, más rápida, la pala va muy bien pero yo creo que en la red pierdes manejo que es lo bueno que tiene esta pala, que es el manejo. Pierdes manejo y pierdes un poco de control ya que o estás más atento o al final es más fácil que la bola te flote o que eches la punta hacia atrás y tires alguna al cristal. Así que yo creo que la pala pasa de ser un poco digamos más permisiva a que tengas que estar más atento y hagas mejor la técnica, el golpeo porque si no hay bolas que te flotan un poco más. Tampoco enanu, como ya está. Tampoco enanu. Tampoco enanu. Tampoco enanu. Tampoco enanu. Tampoco. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!